¡Aleluya! ¡Gloria sea nuestro Rey! ¡Cristo vive! Marchemos presurosos por la seca, que el divino Salvador nos enseñó. Oigamos su palabra pura y bella, que en su santo Evangelio nos dejó. Guardemos sus mandatos con firmeza, desechando el egoísmo y el error. Cantemosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación. En ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Oremos sin cesar de noche y día, alabemos al sublime Salvador. Cantemos con alegres corazones, al Señor que de su gracia. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos por doquier las bendiciones, que su mano divina derramó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con amor al Dios eterno, porque nos da de su bondad y su perdón. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó. Cantemos con alegres corazones, que el divino Salvador nos llenó.